Madres, padres de familia y estudiantes, queremos presentar una denuncia a la fiscal de nuestro país, a la doctora Diana Salazar. Esta denuncia básicamente recae en las amenazas que estudiantes, maestros y maestras recibimos durante el trabajo a través de las plataformas virtuales o lo que se conoce también como el teletrabajo. Pero lo que nos motiva a presentar esta denuncia es el informe del Ministerio de Educación que fue entregado a ustedes y donde se señala que el Ministerio de Educación tiene 36 alertas de amenazas a maestros, a maestras y estudiantes. Es decir, es sumamente grave que el Estado y el gobierno conociendo los lugares, los planteles educativos, las plataformas, los docentes que fueron amenazados no haga absolutamente nada y se competa solo a entregar una ayuda a memoria a los medios de comunicación y a decir que eso apenas representa el 0,23%. ¿Acaso el gobierno quiere víctimas al interior o al exterior de los planteles educativos? Disculpe, señor ministro, si a usted le importa la tecnología y dice que su plataforma no ha sido vulnerada o no ha recibido ataque cibernético algún. Pero esto le acaba de suceder el día de ayer a usted. Miren, mensajes de delincuentes diciéndoles a los maestros que les va a llegar 2 mil dólares a sus cuentas y que deben hacer clic en un enlace y el propio Ministerio de Educación se ve obligado a decir que es falso. Es decir, la delincuencia tiene hasta los correos de los maestros y las maestras. ¿Quién es responsable de manejar los correos de los servidores públicos en este caso de la educación? El debate, señor ministro, señor presidente, no es quien envió el link, no es por qué se filtró el link. El debate debe ser en torno a que las amenazas de carácter físico cuando los maestros y nuestros estudiantes estaban en las aulas fueron trasladadas a la educación virtual. Y el país debe conocer que la Unión Nacional de Educadores se vio obligada a hacer públicos varios videos y audios en vista de la improvisación, la incapacidad y la actitud inhumana de que durante los días que los docentes dimos a conocer a los distritos, a las zonales educativas, no existía una sola disposición. Estamos entonces solicitándole a la doctora Diana Salazar la respectiva investigación porque el Estado tiene conocimiento de 36 amenazas.